el estilo de suelto bueno chavales bienvenidos a otra nueva carrerita aquí con suscriptores y por qué no puedo coger vale la han quitado los micavos los suscriptores tío quitan los coches personalizados que mala gente tío soy mala gente en serio yo ahí con mis entornos chetado que siempre gano todo pues toma hombre ya que hay una suscriptora a un suscriptor con un personaje tía quién sabe nadie se puede fiar de todo vale pues al lío a ver si empieza esto ya ha empezado vamos a al lío para te cara me pone cargando ojo que geste a bomba vale ahora ahora digo que va muy bien es algo primero madre niña que suerte que tengo también lo malo que me van a reventar como me pillen así que tengo que salir bien tres bueno espérate que el tren no sale tío qué pasa aquí ahora hola ojo que pasa tío hola qué coño no puedo correr no sé qué pasa vale ahora ojo se bugue madre mía que pibu vale la damos vale perfecto se ha bugueo una manera chaval flipa 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 que bus vale esto vienen a tope a por mí chaval lo que no saben es que no me van a pillar por qué por qué madre mía estos corren mucho se van pillando se pillan el rebufo vale vale se están estrellando que bien que bien vale vale este viene a por mí este viene a saco vale hay que hacer aquí un giro épico vale ojo chaval me llaman el el girator vale creo que el coche aquí un giro vale vale perfecto madre mía que ventaja llevo ahora vamos primero y eso está muy guay aquí muchas curvas y eso no me mola nada porque hay coches en sentido contrario y me pinta me pinta a que me voy a estrellar vale yo voy despacio mi cabello vale tranquilidad a la mina de cabre no te pongas de los nervios me ha pasado un suscriptor yo la tranquilidad tranquilo calma tu calma que si nos calmamos ya me ha pasado otro tío vale rebufo no no tú no te escapa pero qué pasa aquí porque fina de esa manera ese suscriptor mala gente tío ese no 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 es normal suscriptor no 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 me sale mala gente tío no me sale mala gente que yo soy un buen agente contigo por dónde hay que ir por aquí creo vale vale muy tercero tío muy tercero me cago en todo hecho vale vale cállate vale bien 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 se ha ido para el lado vale vale venga venga el auto se ha ido todo la joya chaval vale y cuida con este coche de cara hostia que mal la hemos cogido la curva vale vamos a pillar el rebufo este por favor no te escapes no te escapes vale le pillamos rebufo y madre mía y saltando pim pam vale a ver si podemos ir a por el otro y así este suscriptor buena gente debía rebufo nos vamos viendo entre nosotros el rebufo puede que le pillemos si no mira ya ha ganado no no me pasa ahora suscriptor yo estoy viendo lo estoy viendo que me va a pasar vale no 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 me pasa que quedo segundo quedo segundo